Bienvenidos a otro episodio de Modapedia. La verdad es que no podríamos estar más contentos de estar una semana más con ustedes hablando de eso que tanto nos apasiona a mí, a Mario, que es la moda. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, la verdad es que yo me atrevo a decir que nosotros somos expertos en ese tema y que podemos tocarlo con todas las de la ley, ¿correcto? No solo expertos, yo creo que somos como apóstoles porque repetimos y repetimos. No es un término que nos pertenece, es un término universal, tiene que ver con clóset inteligente, tiene que ver con aprender a invertir en indumentaria con prudencia, con sentido común, con efectividad, con orden. Total, correcto. Con tu individualidad también, con todo lo que se adapte a ti, con cómo sacar el máximo provecho de lo que ya tienes y darte cuenta que es lo que te falta. Así que el tema de hoy en definitiva es el clóset inteligente o el clóset cápsula. Decidimos tocar este tema porque seguimos a principio de año y no hemos parado de ver en Instagram como la mayoría de las personas que ha publicado, aunque no lo crean sus propósitos de este año, tienen en común el propósito de tener un clóset inteligente o un clóset cápsula. Entonces nosotros les vamos a dar todas las herramientas que necesitan para tener el clóset más inteligente de todos. Sobre todo esa limpieza de clóset, el detox que llaman, todo el mundo quiere sacar para que entren cosas nuevas, donar, regalar, vender incluso. Yo siento que ahora pues hay como tantas alternativas. Sí, además es una tendencia. Hay muchas alternativas, de verdad que sí. ¿Cómo te aproximas tú a un clóset? Que no es el tuyo, por ejemplo. ¿Cuál es como tu primera...? Lo primero es ver qué hay. Exacto. Eso es lo primero. Revisar, auditar, lo que yo llamo shop your own closet, o sea, vete de compras a tu propio clóset. Ver qué hay. Entonces auditar todo, separar por grupos. Hay muchas herramientas para lograr esto. Lo primero es el orden, la organización. Si no sabes qué tienes, no puedes saber qué necesitas o qué no tienes. Cuando uno hace esa primera aproximación, siempre te encuentras con una cantidad de cosas que ni te acordabas que tenías ahí, que no utilizas, que no te gustan o que de repente te encantan y que te ibas a comprar algo similar o igual y habías olvidado que tenías esa pieza en tu clóset. Entonces lo primero es conocer verdaderamente qué tienes, o sea, dominar ese clóset. O sea, yo sé que mi clóset es esto, esto y esto. Es interesante también separarlo por categorías, por colores, por tipo de indumentaria. Y dedicarle tiempo a una cosa que no nos gusta a veces, que es medirnos la ropa. Hay cosas allí que no nos sirven, hay cosas allí que nos quedan grandes o que no nos quedan bien, que se echaron a perder, por ejemplo, por la humedad, porque no se colgaron o no se guardaron como se debía. Por el sol, hay sitios donde el sol entra y mancha esa ropa o el gancho marcó la ropa. Hay que hacer como una auditoría, como dice Valeria, una revisión, pero exhaustiva y probarse la ropa. Esto sí, esto no, esto llevó mejores tiempos, este va a vivir mejores tiempos conmigo. Yo siempre digo cuando nos tocan ese tema, porque eso es algo que le pasa a todo el mundo, hombres y mujeres, mi respuesta siempre es, mira, quítate la careta. Quítate la careta, ¿tú estás haciendo algo para volver a entrar a ese pantalón o no estás haciendo nada para volver a entrar a ese pantalón? O sea, o lo tienes ahí como un deseo que se va a manifestar solo. Si estás trabajando para entrar a ese pantalón, chévere, déjalo hasta que lo logres. Si no, no importa, busca uno de tu talla, pero saca ese y ahí hay otra persona que seguro lo va a usar. Yo creo que si tú manejas, el orden es primordial. Si tú manejas lo que hay, la cantidad de lo que hay, conoces la pieza, cada una de las piezas, pues vas a poder vestirte más rápido, hacer combinaciones maravillosas, estar, digamos, hay mujeres e incluso hombres que el hecho de enfrentar qué se va a poner es como un problema, es una cosa desagradable. Y si dominas tu inventario, como digo yo, pues bueno, es mucho más fácil. Y finalmente, comprar mejor. Sí. Porque vas a comprar cosas que verdaderamente encajen en ese closet, que van a poder ser utilizadas, que se les va a poder sacar muchísimo provecho y no cosas que se van a quedar ahí engavetadas forever o que vas a usar una vez. Hay que revisar zapatos, hay que revisar correas, hay que revisar accesorios, lentes de sol, ropa interior, trajes de baño. O sea, yo creo que hay que de verdad meterse allí uno, dos, tres días, lo que sea necesario. Lo que sea necesario, pues si te parece que es muy abrumador, puedes empezar por categorías. También. O voy a revisar mis pantalones, por ejemplo. Y vamos a pasar a eso. Exacto. Y fíjense que se los dice alguien que yo creo que tengo un poquito de acumulador con la ropa y qué sé yo. A mí desprenderme de una pieza me cuesta. Bueno, porque, bueno, trabajo en eso, me encanta y sé qué pieza tengo. Bueno, Mario, tienes muy buenas piezas, así que te puedo entender. Sí, pero es lo que tú dices, hay que ser como cruel a tiempo. Hay cosas que ya, pues, no te sirven, no te van a servir, tenías otro cuerpo, regálalos, sabes que son buenas, véndelo. Estabas en otro momento de tu vida. Exacto. O sea, otra cosa importantísima sobre el clóset inteligente, no hay una receta, o sea, nosotros les podemos decir, y de hecho se les vamos a decir, cosas como generales que todos deberíamos tener en nuestro clóset inteligente. Pero al final, ese clóset tiene que ser inteligente para ti, para nadie más. Entonces, lo primero y lo más importante es que tu clóset inteligente se adapte a ti, a quién eres y a lo que haces. Por ejemplo, si tú eres una entrenadora de pilates y tú vas todos los días, varias veces al día, al estudio de pilates, a dar pilates, ¿cuál es la mayor cantidad de tipo de ropa que deberías tener en tu clóset? Ropa de hacer ejercicio. Si no te sirve ese tipo de ropa de hacer ejercicio, ropa de flasher, no ropa de rumbear, por ejemplo. Claro, claro. De tacones, lentejuelas, vestidos, porque entonces va a ser frustrante para ti. Y a la hora de vestirte siempre vas a sentir el famoso, no tengo que ponerme porque tu clóset no se adapta a ti. O por ejemplo, si eres una estudiante universitaria y vas todos los días a la universidad, si no tienes ropa que acorde para ir a la universidad, cómoda, etcétera, y lo que tienes es de repente pura ropa de, no sé, súper formal, también va a ser una pesadilla para ti enfrentarte a tu clóset todos los días. Entonces, lo primero es adaptar tu clóset a tus necesidades. Ver también la manera de almacenar tus cosas. O sea, y lo digo por experiencia propia, los zapatos que no se usan, se echan a perder. Sí. A mí, se morirán de la risa, me han dejado zapatos con la suela así, en pleno, en plena acción. O sea, ayer mismo iba saliendo con unos zapatos que tenía muchísimo tiempo que no me ponía y creía que me las iba comiendo, menos mal que antes de salir de mi casa, la suela hizo así. Lo puedo salvar, lo llevo al zapatero y qué sé yo, pero se echan a perder. ¿No tiene fotos de ese momento? No, no tengo fotos, pero voy a hacerla para que vean que es verdad. Por favor, la crema, que no va a pedir. Pero es verdad, igual las carteras de las mujeres. Las carteras se maltratan, el cuero se llenan de humedad, así que es demasiado importante que usen lo que tienen. La ropa oscura, esa es otra cosa que no sabemos qué pasa. Se llena a veces de unas manchitas blancas, eso es humedad, eso puede ser un hongo. Si no despegas esos pantalones, si guindas dos o tres pantalones en un mismo gancho, en una misma percha, tienes que aprender también a cómo conservar tu ropa. Sí, porque si no la vas a perder, pues la perdiste, la perdiste. Por ejemplo, cómo se guinda un blazer, cómo se guinda una chaqueta, un vestido de repente bordado, un vestido más delicado o la ropa blanca. Sí, ponernos al revés. Exacto, yo creo que es todo un arte, hay que, sobre todo la gente que le gusta mucho la ropa, que tiene mucha ropa, porque ahí hay, de una u otra manera hay plata, hay dinero allí, ¿no? O sea, y lo estás como pues perdiendo, lo estás desperdiciando. Entonces, todo esto de ordenar ese closet, de limpiarlo, de darle movilidad, también tiene que ver con tu estilo de vida, como decía Valerie, ¿no? Sí, 100%. Aprovechando que Mario está hablando del tema del almacenamiento, almacenar por categorías, eso te va a hacer dominar tu closet inteligente de una manera increíble, porque tú vas a saber primero dónde está todo. Claro. Por ejemplo, cuando hablo de almacenar por categorías, todos los pantalones juntos, todos los blazers juntos, todos los vestidos de fiesta juntos. Y a su misma vez, dentro de esas categorías, ordenar por color. Entonces, pantalones, aquí van los lujines azules, siguen los negros, siguen los pantalones de cuero, no sé, probablemente un ejemplo, franelas. Están por color, están las blancas, están las estampadas, están así, chaquetas, blazers, cuero, no sé qué, y dentro de esas mismas categorías también, ordenarlas por color. Puede ser que te tome un poco de tiempo hacerlo, pero una vez que hagas eso, más bien eso te va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de vestirte, porque vas a saber exactamente dónde está todo. O sea, me quiero poner esto, ok, voy a donde está la chaqueta, voy a donde está el pantalón, lo saco y sé que está ahí, y vas a dominar mucho más lo que tienes. Y al hacer ese ejercicio de almacenar por categorías, vas a auditar tu closet automáticamente, porque estás separando por categorías y ya estás viendo qué es lo que tienes, y vas sacando o vas conservando. Te das cuenta qué es lo que tienes. Es un poco neurótico, suena neurótico, pero hay que hacer como el esfuerzo, cada quien lo hará en el nivel que quiera y que pueda y que le interese, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, cuántas medias puedes tener ahí que no te pones, siempre te pones las mismas, o de repente hay una que tiene un hueco, pues eso, sácalo. O sea, yo siento que hay que revisar. Totalmente, todo lo que no esté en buenas condiciones no lo conserves, no tiene sentido que conserves cosas que estén rotas, que no funcionen, o sea, créeme que van a poder tener otros fines. Ojo, yo sé y entiendo y también siempre digo que esto, bueno, hay piezas que tienen un barrio sentimental para ti, que tienen un recuerdo, o que eran de tu abuela, qué sé yo, chévere, esas cosas consérvalas, pero todo tu closet no puede ser un lugar de almacenar cosas viejas, ¿no? No, no. O sea, si no, no puedes tener un closet inteligente. Bueno, y consérvalas, ¿dónde? O sea, no las vas a conservar en el... En lo que usas todos los días, ¿no? Exacto, todos los días. De repente hay cajas especiales, hay contenedores, hay como otras herramientas para hacer eso. Total. Yo creo que los closets, y en mi experiencia, quizás son un poco como las carteras de las mujeres, o como nuestras casas, de una u otra manera expresan cómo pensamos, quiénes somos, Cómo organizamos, cómo nos enfrentamos un poco a las ideas. O sea, si estás como ordenado, si ese closet está sereno, pues corres menos riesgo de dispersar. No te rías porque es verdad. Es que el disperse, yo empiezo a pensar en mi closet, digo, ¿cómo soy? ¿Qué seré? Ya va. Soy dispersa, no soy dispersa. No, yo sí creo que hay como... Bueno, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Tú lees a Mari Kondo, la famosa diosa del orden, que dice que uno tiene que, cada día uno tiene que deshacerse de algo. Yo sí trato de hacerlo seguido, no cada día, pero por ejemplo, cada vez que compro algo nuevo... Sale algo. Sale. ¿Qué frecuente eso? Bueno, Mario, tampoco es así. Mis compras son muy inteligentes. Aquí entreno, no, se los suelto allí. Yo no guardo nada, yo siempre les muestro todo. No, yo sí creo que esto del closet va más allá de un simple, digamos, herramienta para facilitarte la vida. Tiene que ver un poco también con salud mental, tiene que ver un poco con tu autoestima, tiene que ver un poco con de verdad, te vas a dar cuenta que a veces no necesitas tantas cosas que tienes, cosas muy chéveres y cosas muy buenas que hay que sacarle provecho. Te vas a dar cuenta a través de lo que usas y de lo que no tanto, pues, que está fallando o donde necesitas, pues, cierto apoyo. Totalmente. Miren, para cerrar, Mario y yo queremos darle unos cinco tips buenos para armar un buen closet inteligente. Exacto. Comienzo yo. El primero, busca piezas que puedas aprovechar del día a la noche. Por ejemplo, un buen blazer negro, es una pieza que puedes utilizar para ir a trabajar con un blue jean y una franela, y que puedes utilizar en la noche con unos tacones y está súper bien vestida para cenar o para un cumpleaños. Hazte de pocas piezas, pero piezas buenas, que te gusten mucho, que te favorezcan. No apuestes a mayor cantidad. Yo diría apuesta a cinco, seis, siete piezas que puedan de verdad sacarle lo mejor de tu apariencia. Apóyate en los accesorios. Los accesorios pueden hacer que con las mismas tres prendas tengas múltiples looks. Depende de cómo los uses, de cómo los combines, así que ten tu buen set de accesorios básicos, como por ejemplo unas buenas argollas o salsillos dorados, un buen collar, tus anillos. Cómo los combines, puedes darle la vuelta a cualquier look. Olvídate de esa pieza para una ocasión especial. Por ejemplo, te compraste, no sé, una falda de lentejuelas plateadas para recibir el año, pues eso, llévatelo para la playa, llevarte a la universidad, no importa. O sea, la ocasión especial es cada día. Claro que sí. Para ir a hacer algo con tus amigas, para hacer una cosa. Imagínate llegar a la universidad con la falda de lentejuelas. Bueno, y una chaquetica de blue jean o qué sé yo, y unos zapatos de goma, puede ser cool. Sí, sí, puede ser cool. O sea, yo lo que creo es que la ropa está ahí para algo, para cumplir una función, para usarla, para divertirte con ella. O sea, no es que tiene que ser todo, o sea, para esto. Eso sí estoy de acuerdo. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Yo uso todo para todo y me encanta, me encanta siempre, digo, para eso me lo compré. Otro tip, busca cuáles son tus colores básicos, ¿ok? Ahí están los colores básicos que a todos nos funcionan, que son los grises, blancos, negros, beige o azul marino, pero bueno, de repente ese no es tu gusto personal. Recuerden lo que les dije, que el clóset inteligente se tiene que adaptar a ti. Entonces, busca cuáles son los colores que a ti te gustan, los que mejor te hacen sentir, los que más te gustan, y apóyate en esa paleta para ir construyendo el clóset. Bien, piensa siempre con claridad dos veces si esa nueva compra es necesaria. Revisa, actualízate, vuelve otra vez, pruébatelo varias veces, míratelo de espalda, de frente, de todos los lados posibles para que esa compra sea efectiva. Totalmente. Y bueno, el último tip, el quinto tip, que les puedo dar es definitivamente, primero que todo, antes de comprar, entren a su clóset y vean qué tienen. Muy importante, muy importante, el autoconocimiento en todos los aspectos de la vida. Claro que sí. Bueno, nos vemos la semana que viene en otro episodio de Moapedia. Y si nos extrañan, recuerden que nos pueden escuchar de lunes a viernes a las 11.00 y a las 4.00 pm en el Circuito Exit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!